Y a ver si tenemos que bajarla. Amén. No, se va a conectar. Estamos bajando la presentación, pero si quiere, si quiere, podemos, si quiere usted ya asuma y qué es el, qué es, cómo se llama, qué es el MPI. Tal vez hablar del MPI, porque yo no estoy hablando del MPI. Cuando se inició el MPI, porque es importante. Si quiere usted asuma. Bueno, ya estamos tratando de conectar. Hola. Voy a darle la palabra a los que acaban de llegar. Voy a ponerla aquí de acá. Ya me echó al agua. Este no mucho gusto. Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica. Qué pena. Sí. Gracias. 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 Bom dia. Estão me ouvindo? Kate, consegue ouvir? Alô? Um, dois, três, teste. Oito, três, oito, três, oito, 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 o no zoom, sí, sí, está aquí, ya está, ya está, só deixa ajeitar aquí que deu una caída aquí ahora. La cámara. Para você ir a cliente, ¿está, mas eles estão me vendo? Si, se ela, ¿qué es el padre? Tente hablar con ella. Espera ahí. ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? No entran, no entran. No entran aquí ahora, aquí está aquí ahora. La Kate y vosotros, aquí ahora. No, pero hay más gente, déjame ver cuál. No, y solo hay dos aquí. Tengo que bajar un poco más la cámara. Hola, mira, ¿están me viendo? ¿Están? ¿Va a esa cámara? Ah, ahí están. ¿Están me viendo? Ah, porque es complicado, ¿sabes qué es? No sé. Baja un poco, ¿no? Eso. ¿Ustedes me o... ¿Están me oindo? ¿Están oindo? ¿Están me oindo también? Sí. Ya. Sí. Yo, yo, yo. Ella está... Perfecho. Perfecto. Más para otro lado, más, más, un poquito menos. Hay que bajar más. Baixa y mid. Só un poco. No va, pero aquí va. Vamos bajar. Baixar. Ahí está no limite. Va a ficar unido. Ahora yo tengo que ajeitar aquí, ó. No estamos ouviendo ellos, ¿por qué? Oi? No estoy unido a ustedes. ¿O somos nosotros? ¿O somos nosotros? Ahora sí. María, diga algo. Ahí estamos. Nos escucha bien, Urbén, nosotros te escuchamos bien bajito. Si me ve, me escucha. Habla, Urbén, a ver si te escuchamos. ¿No? ¿No está me escuchando? No. No, no me escuchamos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Y cuál será? ¿Cómo estaba antes el micrófono? ¿Me escucha ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora no te escucho? Porque ella está con el micrófono. Habla. ¿Está cerrado su micrófono? ¿Por qué no escucha ella? ¿Por qué no escucha ella? No, porque ella se escucha cuando ella está hablando del micrófono. Que a veces es una cosa cuando ella se hace una transmisión. La sobra el micrófono. ¿Y la escuchan ahora? Bueno, aquí está saliendo tu audio. ¿No me escuchan? Ahora te escuchamos mejor. Estamos escuchando ustedes. ¿Y ahora? Espéranos un ratito, un poquito, vamos a subirle. ¿No se escucha todavía? ¿No se escucha todavía? Un minuto, Rubén. Solo vamos a buscar ayuda. Voy a hacer con el celular. ¿Habla, Rubén? Hola. Los participantes, porque ella fue en la sala. ¿Y tú, Rubén? ¿Y tú, Rubén? Solo van a aparecer dos aquí porque... ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no escuchan? Pero aquí está, aquí. O áudio está aquí. O áudio está aquí. O áudio está aquí. O áudio está aquí. Sí, nos estamos... No. Y ahora. Ahorita. Ahorita. Ahorita vienen, espérame. ¿Está escuchando ahorita? ¿No? 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 No. ¿Habla, Urbán? No, todavía no escuchan. ¿Todavía no escuchan? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿No? ¿Todavía? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya casi? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Podemos empezar, entonces? Adelante. Adelante. Disculpe. Disculpe. La máquina no está... No está de acuerdo con la conversación. Esta es la cuestión. Me retrasé como cinco minutos porque estaba tomando clases de español en Costa Rica. Bueno, entonces, ¿podemos empezar? Antes tarde que nunca. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer a ustedes, enviar un abrazo muy caloroso a Laura, María, auxiliadora, las compañeras de Relacer. Hemos trabajado tanto tiempo juntos. Para mí es un honor estar en este momento tan relevante cuando se encerra el proyecto que tiene el objetivo de fortalecer, dinamizar el Foro Nacional de Costa Rica, que es un foro, yo diría que es una referencia para Relacer y para el Foro Global también. Entonces, congratulaciones por los trabajos de ustedes. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes exactamente ahí, en San José, en una reunión del foro. Me impresionó mucho el trabajo. Estamos muy felices de poder participar hoy día. Yo preparé algo. ¿Puede pasar, por favor, la próxima? ¿Se puede poner en la pantalla de presentación? ¿Es yo que tengo que hacer eso o ustedes? ¿Me escucha? ¿Soy yo? No, son ustedes. ¿Me escucha? ¿Que tienen que mover los slides? ¿Es posible cambiar? ¿No? 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 ¿No cambia? ¿No cambia? ¿Aquí cambió? ¿Aquí empezamos en la pregunta? ¿Se cambió ahí? Está muy bien. ¿Se cambió? Está muy bien. Para mí no, pero no importa. Mira, el primer diapositivo, como se decía hace 40 años atrás, la primera pantalla es la extensión. Me parece una pregunta no adecuada para el momento que estamos en esta reunión y con quién estamos charlando. Esa es una idea de que si no reflexionamos, si no pensamos sobre qué es efectivamente, qué es finalmente, qué extensión estamos hablando, que se transformó tanto, que tiene tantas connotaciones, que se comprenden tantas formas, ¿no? Tenemos que pensar qué extensión estamos hablando. Con esta pregunta inicial, yo invitaría a todos que mirasen las pantallas, escucharan la charla, que yo intentaré ser lo más breve posible para que podamos también charlar, oír y hacer preguntas y comentar. Entonces, la segunda pantalla, por favor. La extensión, tenemos que saber de dónde ha venido la extensión, todos nosotros. No podemos olvidar de dónde viene la extensión. La extensión se inicia así que se termina la Segunda Guerra Mundial, porque era una política de alianza para el progreso de América Latina, plano Marshall para Europa, Japón, y los continentes, los bloques de Rusia, la portina de hierro. También tenía una política de desarrollo del campo, una modernización de la agricultura basada en la concepción industrial, porque la industria era el gran motor de la promoción del desarrollo. Desarrollo se comprendía entonces como el crecimiento económico. Desarrollo rural para el crecimiento económico. Y así, la agricultura jugaba un rol bastante importante, que era producir para la exportación y hacer entrar plata en los países para la inversión en infraestructura, servicios y esencialmente la industria. Por favor, la próxima. Este seguimiento de estas políticas de la Segunda Guerra entraron de clinio en los años, finales de los años 70, inicio de la década de 80. ¿Y qué sucedió en este tiempo? ¿Y qué sucedió en este tiempo? Sucedió que tenía una crisis de este modelo que se caracterizaba por la cuestión del crecimiento de la pobreza, la concentración de la riqueza, la degradación ambiental, la agricultura de commodities, la monocultura. Se creció la hambre, se creció la hambre, se tornó en los países, se creció la crisis social, que resultó una crisis política. Vamos a acordar que en aquel tiempo todos los países tenían como dictaduras militares, que era un modelo político que se implantó en América Latina y América Central. Como una forma de implantar políticas predeterminadas, una de ellas era la modernización de la agricultura. Al mismo momento que este momento entra en crisis, que hay una crisis internacional económica, se pone una cosa en el mundo que se quedó conocida como la globalización. La globalización fue una reacción a una crisis de modelo que venía en la segunda de políticas de la Segunda Guerra Mundial, que tenía el Estado como el principal interventor y promotor de políticas para desarrollo, las políticas de desarrollo por medio de los Estados Unidos. La globalización era la globalización, la globalización era la liberalización, políticas liberales que no tenían más la concepción central en el Estado como un agente de promoción de desarrollo. Para esto se hizo una desregulamentación, se cayó el muro de Berlín, en Rusia tenía perestroika, y Thatcher en Inglaterra y el señor ahí en Estados Unidos, que era Reagan, se implantó una política liberal con desregulamentación de las cuestiones fiscales, permitiendo flujo de capitales y flujo de commodities por los países, para que el mercado se tornara un mercado mundial, y no más un mercado determinado por los Estados. Una de las consecuencias importantes, específicamente para la extensión, se quedó como la privacización de los servicios públicos, la concepción del Estado mínimo. Esta situación creó una crisis institucional para los servicios públicos, servicios públicos, incluso la universidad, la salud y la extensión celular no fueran diferentes. Al mismo tiempo, hubo un movimiento de desplazar a los militares del poder en los países y poner en su lugar nuevamente un proceso democrático, que se quedó como la redemocratización de los países. Por favor, la próxima. Al mismo tiempo de la redemocratización de las políticas liberales y la globalización, emergió en el mundo un nuevo paradigma del desarrollo, que nosotros conocemos muy bien hoy día. Es la cuestión de lo ambientalismo, la democracia, los derechos humanos, lo feminismo, la cuestión de igualdad, igualidad, libertad, derechos, democracia. Es una concepción diferente de desarrollo, que se metió por movimientos mundiales, por foros mundiales de Naciones Unidas o de otras partes, de movimientos mundiales, de movimientos de mujeres, de movimientos de partidos políticos de izquierda. Emergió el Partido Verde. Todo esto tenía, teníamos dos posiciones en este momento de la década de 90. Teníamos dos posiciones muy distintas, que era un avance del modelo de modernización de la industria, de la agricultura, entrando con la cuestión digital, con las computadoras, con la internet, las políticas liberales. Y por otro lado, políticas de desarrollo sostenible. La cuestión ambiental, que hoy día está tan grave, todo esto emergió como dos grandes movimientos en los países en este mundo. Muy fuerte en el hemisferio sur, donde estamos nosotros. Bueno, en este momento, emergió un actor, un actor fundamental, que estaba, que no estaba visible, no tan visible para nosotros todos, que era la agricultura familiar. La próxima pantalla, por favor. La agricultura familiar, que emergió como un actor. ¿No está pasando? No escucha, no escucha, no escucho os seres. ¿Ok, María? ¿No? 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 No escucha, no escucha, no escucha? No escucha. No escucha. Se paró todo. ¿Me escuchan? No. Tampoco yo escucho a ustedes. ¿Sí, María? ¿No escucha nada? ¿Sí, María? ¿Sí, María? ¿Sí, María? ¿No escucha nada? La agricultura familiar en el mundo se tornó un actor visible y ahí hay unas informaciones de su importancia, que tiene una cobertura en los suelos, en el mundo, casi al 90%, que es un productor de alimentos fundamental, un 80%, y que muchos investigadores, muchos académicos indican que tiene capacidad y va a tener capacidad de producir alimentos para 9.000 millones de pocas que existen en el mundo en 2050. Tiene características de resiliencia ambiental y tiene características de promover los objetivos de desarrollo sostenible. son actores fundamentales para el desarrollo. En América Latina tenemos así números que demuestran la importancia de la agricultura familiar. y ustedes pueden ver ahí que tienen la importancia y participación en relación a otros tipos de agricultura de 80 a 90%, dependiendo del país, pero en la región 80%, que son como 20.000 millones de establecimientos agrícolas. La otra pantalla, por favor. En América Latina, entonces, dependiendo del país, está como de 12 a 67% de áreas de agrícolas, de 27 a 67% de producción de los alimentos, muy fuerte en empleos rurales. Contribuye para el mercado de la canastra básica, de productos de la canastra básica. También contribuye de manera importante a productos de exportación, a la producción de commodities. Por favor, la próxima pantalla. Esta es una constatación, una constatación actual. Urbén, perdón, ¿usted nos escucha ahorita? Sí, yo estoy oyendo a ustedes. Perfecto, excelente. Adelante, gracias. Ok, adelante. Bueno, lo que está ahí en la pantalla, en la extensión rural, está en crisis. Si está en crisis, es porque no está ofertando, no está trabajando, no está presente como se debería, como una política de desarrollo rural. Está en crisis en todos los países, en todo el hemisferio sur, en todo el hemisferio sur, está en crisis. Es la mejor, la peor capacidad que tiene en su historia. Capacidad técnica, capacidad de cobertura, inversiones y financiación. Entonces, es una crisis profunda. No vamos, no vamos a ir a tratar de, no sé la expresión en español, pero en portugués es tratar de tapar el sol con algo que no impide que la luz llegue hasta nosotros. En este contexto de crisis, de cambio, de globalización de los años 80 y 90, con el final de las políticas de desarrollo promovidas por los estados, en la globalización, se terminó la capacidad de los estados en el mundo, de las instituciones oficiales, públicas, de extensión, de coordinar los servicios. No tenían espacios de coordinación, espacios de debate, de formulación, espacios de construcción, de innovación, de la extensión. Esto contribuye muy fuertemente para la crisis que tenemos nosotros hoy día. Entonces, en este momento, la próxima pantalla, por favor. En este momento, surgió la idea de la creación del foro global, de GIFRAS, que empezó con la iniciativa de las Naciones Unidas, de FAO, de Banco Mundial, de FIDA, de la cooperación europea, de la Comunidad Europea, de GIFRAS, de la cooperación internacional para el medio rural. Y nació el foro global y trató de se armar con redes regionales y subregionales, empezando con la construcción de foros nacionales. Y la próxima pantalla, por favor. Y ahí se empezó con RELACER. Y RELACER, tenemos ahí un poco chico la letra, pero los más oscuros son los foros estructurados y los más claros son los foros en estructuración. Pero mira, RELACER ha evolucrado muy rápidamente, en poco más de 10 años, y tenemos nosotros ahí, como ustedes, un foro muy fuerte, muy dinámico, relativamente, comparadamente con los otros existentes, y son el foro de Costa Rica. La próxima, por favor. Para mí no cambia, ¿cambió para ustedes? Esto. Los foros nacionales de RELACER, los verdes oscuros, son los más estructurados, más antiguos. Los más, los CINSA, CREG de CINSA, están más estructurando, más recentemente. Y los foros tienen, también flutúan mucho sus actividades, unos son más dinámicos, después se paran un poco, después se dinamizan. Así es. Porque los foros es una idea de reagrupar los actores que con la crisis de la política de extensión nos quedamos sin espacio de diálogo, sin espacio de movilización. En todos los foros, con la idea de agregarlos, integrar los actores, agregar, debater, estudiar, y movilizar con el objetivo de fortalecer la extensión. ¿Puedo pasar a la próxima? Y hoy día tenemos en todas las partes dos tipos de extensión rural. o en la misma extensión tenemos directrices, tenemos objetivos diversos que puede se complementar, pero se chocan. Tiene principios diversos, diferentes. En la parte izquierda tenemos una extensión que está focada en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tiene como su público principal y fundamental la agricultura familiar. Tiene directrices de luchar para reducir, para terminar con la pobreza rural, para la inclusión productiva de las familias que están vulnerables y marginalizadas. están enfocando para producir alimentos para la seguridad alimentaria y que están preocupados y tienen objetivos de promover y cuidar y cuidar de género y cuidar de las las familias las regiones etc. Y tenemos otra que que es una extensión de los años 60, 70, pero más moderna, con más instrumentos, incluso digitales, disculpe, digitales, que está enfocada en la producción de productos básicos, no básicos, de productos para el mercado, en la traducción, ahí se perdió la idea de la producción de productos para el mercado, de monocultivos, están ocupados en promover cadenas de valor que tienen características de verticalización de la producción, que excluen los menores, los más incapacitados al crecimiento, a verticalización de su producción, a introducción de innovaciones, tecnología de alto costo, como químicos y los pesticidas. Este es el mundo rural para la extensión, dos extensiones con diversos, con diferentes objetivos. La próxima, por favor. Y yo hablaba de crisis, ¿no? Hablaba de crisis. Y si hablamos de crisis, tenemos que comprender un poco las características de la crisis de la extensión. sino es como caminar sin luz, sin diversión. No sabemos qué enfrentamos y no sabemos cómo enfrentar. En la primera columna están las debilidades, algunas, identificadas, incluso por los estudios que han sido promovidos por Gifras, por Gracer, por FAO, por Banco Mundial, en la región, en el mundo, y perciben, vemos ahí debilidades muy severas, muy graves. Una de, tal vez, una de las más graves es la pérdida de relevancia de la extensión como política estructurante del desarrollo rural. no es vista más por los gobiernos y por los actores privados dentro de la sociedad quizá como una política estructurante como la salud, como la educación, como la habitación, como la infraestructura. por lo tanto, el presupuesto muy, muy, como se dice, muy poco, prácticamente ausencia de presupuesto en muchas partes, no tiene más presupuesto. no consigue se coordinar. Los actores trabajan sueltos sin ninguna dirección de agregación, de integración, de complementariedad, de potencializar los recursos existentes. La capacitación extensionista está muy leja de lo que los extensionistas necesitan para promover las políticas de desarrollo sostenible que son las cuestiones novedosas, que son las cuestiones que la mayoría de la población necesita y lo que la escuela, la universidad, el mercado está ofreciendo para los extensionistas son las tecnologías, los conocimientos, las tecnologías que no consideran cuestiones centrales como los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay una desconexión de la extensión con los objetivos de desarrollo sostenible, justamente porque hace de todo, pero no tiene mucho foco. Está dispersa también, porque también tiene que atender a todos para que no desaparezca. si no entendemos todos, de todas maneras, la tendencia es desaparecer. Entonces, hay una lucha por la supervivencia de la extensión. Por eso hace tantas cosas. Más lo que puede hacer, hace más por lo menos que tiene y ya tampoco tiene en muchos casos. y una cosa terrible que la gente no sabe o qué sucede con los servicios de la extensión, que resultados efectivamente se logran, especialmente con las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Lo que se conoce más son resultados de la asistencia técnica en las cadenas dinámicas de producción. Eso es lo que más la gente sabe, oiga, conoce. ¿Pueden voltar la pantalla por favor? Si vuelta la otra, la anterior, la anterior, ahí, ahí, también gracias. Por lo tanto, un problema que la gente no sabe qué estamos haciendo y qué resultados estamos deteniendo. y también que hay un concurso, hay una competición tremenda entre los modelos existentes, los modelos de extensión. pero por otro lado, usted está seguindo? No. ¿No están seguindo? Sí, 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 adelante, adelante. la anterior, por favor, la anterior. La anterior, por favor. La derecha, es la cuestión de por qué tenemos fuerzas, quizás no estamos utilizando esas fuerzas. Porque tenemos una significante, relevante demanda de los agricultores, el medio rural necesita de nosotros. Hay una diversidad de actores que no teníamos en el pasado, solamente teníamos en el estado. Hoy día tenemos una diversidad de actores muy importante. Temos una diversidad de iniciativas, de formas, de abordajes, de metodologías, de contenidos. tenemos muchos conocimientos. La extensión tiene muchos conocimientos en todos los países. Tenemos GIFRAS y RELACET que son fuerzas que agregan que a través de sus dinámicas de foros nacionales que aportan conocimiento, información, movilización. Hemos probado que la extensión tiene mucha resiliencia, que resiste, que tiene fuerza. Esas son fortalezas. Por favor, la próxima, Cati. Entonces, tenemos desafíos. Tenemos que prestar mucha atención en los desafíos, porque esto que tenemos que conquistar, tenemos que reconquistar, considerando las fortalezas, y considerándose las debilidades que tenemos. Una cuestión fundamental es monitoreo y evaluación. Tenemos que tener datos de los resultados que estamos haciendo. No solamente el número de reuniones, el número de campesinos que estamos atendiendo, el número de fincas que estamos trabajando, otras actividades. Esos son los esfuerzos que hacemos, pero lo que tenemos dificultad hoy día es de tener resultados. Lo que cambió en la vida de la gente, en la renta, en la producción, en la sustentabilidad, en las condiciones de vida, etc. Estos son resultados, son objetivos, estos son los impactos, además de los esfuerzos y además de los resultados. Hemos hecho tantas cosas, hemos ampliado tanta producción, pero cambió la vida de la gente, pero la gente tiene más acceso a recursos, a infraestructura, a educación, a servicios, etc., a salud. Tenemos que tener un proceso de capacitación de extensionistas que pueda responder las demandas actuales, especialmente la cuestión de sustentabilidad, de la agroecología, de la igualdad de género, trabajar con las mujeres, con los jóvenes, con los idosos, edosos. Quizá con esto nos movilizar para que nuevamente el gobierno y otras fuentes hagan inversiones en los servicios de extensión públicos y también organizaciones privadas que actúan con el presupuesto público. y fortalecer los ofertantes. Hoy día hay un principio muy terrible en todas las partes para nuestra comprensión de que nosotros ingenieros y extensionistas tenemos que armar una ONG, tenemos que armar una cooperativa de servicios, nosotros tenemos que armar todo esto y tenemos que ofertar servicios sin ningún apoyo de nadie, de ninguna política, de ninguna fuente de recursos, de inversión, de financiación. ¿Cómo si nosotros éramos formados para como así espontáneamente sermos empresarios de extensión pública gratuita? esto no es así en ningún lugar, no es así para las pequeñas empresas, no es así en la industria, no es así en el comercio, no es así en la educación, no es así en la salud. ¿Por qué la extensión tiene que ser así? Porque hay necesidad de cambiar la visión de la gente de lo que es extensión, de cambiar la percepción de los resultados, porque la demanda que tenemos es de gente que no tiene voz, que no es visible para los gobiernos, para el mercado. Entonces es más difícil, pero eso no es justificativa para que nos quedemos no enfrentando de frente estas cuestiones. Y yo estoy hablando de esta forma, porque estoy hablando con el foro de Costa Rica y que ustedes han finalizado un proyecto que justamente que ustedes están se preparando, se organizando, se fortaleciendo para enfrentar esto, no para negar esto, pero para denunciar en un bueno sentido la palabra, tornar esta crisis visible y tornar las necesidades visibles y desconfiancialidad y distensiones de ellos. Entonces para ir al cerro de la conversación, los foros nacionales pueden contribuir, si son representativos, si tienen los representantes de los sectores que realmente hacen diferencia en los servicios de extensión, en el desarrollo rural, pueden fornecer evidencia de los resultados de la extensión, porque si no tenemos los resultados visibles, no tenemos la evidencia de lo que hacemos, por más sencillo, por más lejos, por más que podemos pensar que no tiene importancia, tiene mucha importancia, una familia que sale de la pobreza contra el resultado de trabajo de extensión, una familia, es un logro fundamental, una familia que conquista seguridad alimentaria, una familia que tiene acceso a políticas públicas, ese es un logro fundamental, porque si no, es una familia de mucha gente, en las favelas, en la pobreza, en las ciudades, entonces, los gobiernos no tienen recursos, no tienen instrumentos, no tienen políticas para sacar a esta gente de esta situación de vulnerabilidad, tenemos que en el campo, impedir que esto suceda, el crecimiento de la pobreza, pero sí, el crecimiento de desarrollo, entonces, movilizar a los autores es fundamental, la próxima, por favor, espero que sea la última, claro, y ahí, muchas gracias, espero que la intermediación tecnológica digital que nos permitía nos encontrar a una distancia tan grande que estamos donde otro, ha permitido por lo menos que la voz ha llegado para que nosotros pudiera exponer los sentimientos y la experiencia que hemos tenido en la extensión rural en mi país acá y con los compañeros de Relacer en América Latina y con otros países por el floro global. Muchas gracias, espero que tenemos un espacio para preguntas en no, también podemos recibir preguntas después por escrito por email que vamos a tener mucho placer de responder. Muchas gracias Urbain, te agradecemos mucho esta rica presentación y vamos a dejar a los colegas del foro alguna pregunta, algún comentario, empezamos por Laura. Hola Urbain, muchas gracias por la presentación, quería hacer una pregunta, ¿por qué o en qué momento la extensión dejó de ser relevante y por qué en su defecto la investigación no ha dejado de ser relevante? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde nos quedamos? Mientras tanto no hay otra mano levantada adelante Urbain, puede responder a Laura. Laura, no conseguí comprender su pregunta. Sí, estamos hablando de los desafíos y las debilidades como los servicios de extensión dejaron de ser importantes, relevantes. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué momento no nos dimos cuenta y dejamos de ser importantes porque este no ha sido el problema, por ejemplo, de la investigación? ¿Por qué la investigación sí ha seguido y la extensión se ha quedado no relevante? Gracias, Laura. Sí, Laura, este es nuestro dilema, ¿no? Este es un dilema de la extensión. Hemos estudiado y aprendido que hay muchos factores que contribuyeron para esto, pero vamos a considerar algunos de ellos. El primer factor es que la investigación ha invertido mucho en formación, en posgrado graduaciones, formado maestros, doctores, para muchas cosas. Entonces, es un punto que la extensión comprendió en todas las partes, porque tenemos, no sé si en español se dice lo mismo, pero es un complejo de inferioridad. Tenemos el complejo de inferioridad porque nosotros estamos muy próximos de los campesinos, que son las poblaciones que también sufren de eso. La investigación pertenece a una superestructura, una superestructura, que es la estructura de la ciencia. nosotros somos misionarios, y lo misionario no usa, usa como la sandalia, no se usa zapatos de cromo alemán. Esa es una división de clases en la sociedad. Ellos pertenecen a una parte más rica, en términos de plata, financiación, es de conocimiento científico. Nosotros no somos considerados cientistas, aunque los extensionistas y los campesinos son, en primer lugar, cientistas. Si no fueran, tenían todo perecido, estaban todos muertos, pero han aprendido que tienen resiliencia por conocimiento. y la construcción de conocimiento hoy día sabemos que es ciencia, pero estoy hablando de la investigación ciencia cartesiana académica. Ese es un punto. Lo segundo punto es que la extensión no entendió que necesitaba de formación académica, porque si tú das una posgrada a un extensionista, se va del terreno y va a vivir en la ciudad. Entonces tenía que estar en el terreno, no necesitaba de tanta información académica. Pero hay una cuestión que me parece que es central, es la cuestión económica. ¿Qué pasó con los campesinos que no tuvieron malos servicios de extensión? los agricultores, los farmers, empezaron a tratar de trabajar con las cadenas de valor que ahí sí tienen acceso al mercado y ahí sí tienen la asistencia técnica del mercado. Entonces, esa cuestión económica ha sido resuelta para ellos. no ha sido resuelto para la pobreza. Esa es la primera cuestión. Pero las políticas liberales no comprenden el Estado como promotor de políticas de inversión en servicios sociales, en políticas sociales. Entenden el Estado como regulador del mercado y entiende el mercado como el promotor de desarrollo. Pero históricamente sabemos cómo sucedió con la extensión en los años 50, 60 y 70, la modernización de la agricultura ha promovido una clase de farmers que tiene acceso al mercado, plata, infraestructura, etcétera, maquinaria, tecnología, pero desplazó gente del campo, o esto rural, no ha hecho nada para beneficiar una camada importantísima de una población que necesita de apoyo, y es la gran parte de la agricultura familiar. Entonces, la no importancia de la extensión es lo mismo que no importancia para políticas de desarrollo social, y es la misma cosa que enfatizar políticas de regulación y de promoción del mercado, que es oligopolizado y que es verticalizado y que excluye los que no pueden invertir, los que no tienen capacidad de verticalizar producción e invertir en tecnología industrial, la transgenia, los pesticidas, las semillas, etc., la infraestructura, es excludente. Entonces, la exclusión de extensión es lo mismo que la exclusión de los campesinos. Esta cuestión de la extensión es estar intentando con una pierna, una pierna en una parte, una pierna en la otra parte, para quedarse de pie, no va a quedarse de pie, está sentada y va a caírse. Y un abismo va a desaparecer, junto con la agricultura familiar, que es la pobreza del campo, del terreno. Entonces, no podemos fortalecer y dar evidencia en la extensión, sino probamos que somos capaces de desarrollar las familias que están vulnerables en el campo, pero que son capaces y muy capaces de producir alimentos que producen en términos de 70, 60, 80% de los alimentos de la canasta básica que llegan a nuestra mesa. Este que tenemos que focar en demostrar que podemos mitigar la cuestión de los cambios climáticos, que podemos trabajar con agricultura que es benéfica a el medio ambiente, que equilibra, que es la agroecología, alimentos puros, orgánicos, como la extensión que ha probado muy eficiente, se probó muy eficiente en la modernización, tenemos que ser eficientes en la promoción de los sostenibles, y no hay otra forma, a no ser probar que somos eficientes, por eso retomar la extensión, la formación extensionista, por eso identificar iniciativas que tienen suceso en ese sentido de desarrollo sostenible, iniciativas de mujeres, iniciativas de pueblos tradicionales, indígenas, iniciativas de jóvenes, iniciativas de agroecología, de mercados orgánicos, de alimentos saudables, y nos aproximar, por último, nos aproximar de la investigación que está tratando de estos temas, que es no más que 5 o 10% de los investigadores, y hay otra cuestión, es muy costoso hacer investigación, entonces el mercado muy inteligente está utilizando la investigación del Estado para sus propios beneficios, acá en Brasil la Embrapa es su foco mayor en las commodities, está se tornando obsoleta, es necesaria, porque el mercado está se estructurando también en la investigación, de transgénico, etc., 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 de semillas, de pesticidas, muy, 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 muy pronto, no va a necesitar más de la investigación pública, en el caso de Embrapa en crisis, no estoy diciendo esto como una cosa mala, estoy denunciando algo que debe ser visible para todos, que Embrapa está en situación difícil, porque no consigue focar en los problemas centrales del campo, que es la gente más vulnerable, y que es la sustentabilidad, trabajar para la biodiversidad, la bioeconomía en la Amazonía, trabajar para mitigar la cuestión del cambio climático en Brasil, en el sur, en el sur de Latinoamérica, del Cone Sur, y en la región semiárida, la cuestión de presidencia a la sequía, no que los campesinos sí tienen soluciones, y hay políticas con soluciones, y que los investigadores que trabajan en esta área, y que se ubican con la extensión, no son valorados por la investigación, no son valorados, no reciben incrementos salariales por esto, pero sí los otros que publican papers para esas cosas voltadas a un mercado dinámico, no estoy acá contra el mercado, ni siquiera contra el mercado dinámico, es que no estoy contra ellos, estoy tratando acá de decir que la extensión tiene su razón de ser, se trabaja en los principales retos de política pública de la contemporaneidad en el mundo, entonces tenemos que trabajar nosotros, trabajar con la agricultura dinámica, la extensión, sí, pero tú dices, tienen que trabajar con los vulnerables, sí, tienen que trabajar con los dinámicos, ¿sabes por qué? De otra forma, no en la finca, ahí con asistencia técnica, sí promoviendo la articulación de los actores, la universidad, los agentes financieros, financieros, los bancos, las cooperativas de producción, los gobiernos, para tratar de políticas de sustentabilidad, tenemos que armar ferias de ciencia para la sustentabilidad, tenemos que armar cursos, promover cursos con universidad, es el papel de extensión diverso de estar promoviendo la extensión rural en la finca, en la comunidad, que también tenemos que hacer con la gente que todavía necesita de esto. Es un nuevo mundo para la extensión y que si la extensión no mira para esto, no se da cuenta que este nuevo mundo requiere cosas diversas y que tiene que renovar la forma con que el Estado trabaja como ustedes están haciendo ahí con el apoyo de Intano para el foro de Costa Rica este es un rol fundamental del Estado fortalecer la ubicación la integración la acción conjunta de los actores no necesita el Estado está haciendo propiamente todo del comienzo al final si hay situaciones que tienen que hacer todo donde el mercado no está sensibilizado no tiene interés porque no no lucra con nada no hay lucro ahí ahí no va ahí está el pero las partes que tienen lucro que están presentes es otra discusión tenemos que formar los estacionistas que tengan capacidad de articular con los cientistas investigadores con los los cientistas del sector privado porque si tenemos solamente extensionistas de terreno cuando llegan ambientes así no tiene la formación no tiene la competencia no tiene si que la gana de se meter en una cosa tan completa para ello que está más metido una cosa muy completa que es la situación de terreno es que la extensión sabe del conocimiento más que nadie lo que se pasa en terreno esta es una fortaleza que no utilizamos no utilizamos quien sabe lo que pasa en terreno es la extensión no es la investigación no es la academia si hay académicos uno u otro que si está allá pero es la extensión y estoy hablando mucho Lara me entusiasmé acá muchas gracias urbén yo creo que complementando un poquito lo que decía el tema de yo no creo que la extensión haya dejado de ser relevante la extensión siempre es relevante y va a ser relevante el tema es que se le ha restado importancia en las políticas públicas y con ello a los instrumentos de política y por eso la importancia como decía Urbén de lo que hagamos contémolo hagamos esas redes esas plataformas como se le quiera llamar de articulación de actores para relevar el tema de la extensión generar evidencias y así poder atraer recursos o la mirada de los hacedores de política por lo menos entonces yo creo que allí un buen punto que se que se retoma es esa parte verdad como mediante esa articulación poder generar esas evidencias que nos lleven a decirle a tocarle la mesa a los ministros de finanzas y decirle esto ha hecho la extensión podemos optar a recursos y que se peleen los hacedores después que se lleve eso a a finanzas entonces si hay otra pregunta colega por aquí o algún comentario aquí ok maría claro quieres que comente un poco sobre su comentario mi pregunta es cómo ve la extensión rural la triple crisis la crisis global ambiental donde los más vulnerables son los que más sufren y donde la extensión tiene un papel importante con ellos cómo ve la la crisis ambiental como reto como oportunidad qué oportunidades ve en atender esa crisis para sacar a su vez a la crisis de la extensión sí compañero cómo cómo se llama por favor mi nombre es Juan Andara del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica ok Juan Juan si lo que intentaba comentar lo que tenemos de problema hoy día pues es un problema central que tenemos nosotros nosotros hemos sido formados yo he sido formado en la extensión para la modernización de la agricultura no trabajé en cooperativismo para armar ayudar contribuir para armar cooperativas fuertes para que los agricultores los farmers que se ubicaron a cadenas de commodities pudieran armacenar comercializar su producción de commodities pudieran adquirir sus insumos los laboros de pesticidas maquinarias hemos logrado hacer eso nosotros recibimos la educación la formación para saber cómo se acercan las familias de pasar la información de comunicar de persuadir que ellos adoptasen las tecnologías muchos tuvieron suceso muchos no otros siquiera tuvieron acceso a eso pero se logró una agricultura dinámica Brasil es uno de los principales exportadores del mundo de commodities resultado de políticas como cooperativismo crédito subsidiado investigación extensión infraestructura de armazenaje etcétera todo esto promovido por el estado de forma subsidiada no hay muchos subsidios hoy día para la promoción de la sustentabilidad y para protección ambiental no hay entonces no es solamente que no tenemos la extensión tenemos muy poco focado en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible totalmente de acuerdo la oportunidad la extensión no es solamente una oportunidad sino la única condición que permitirá que siga siendo un servicio público gratuito capaz de ofertar servicios de forma relevante lo único camino es trabajar en la dirección de estos objetivos los objetivos de desarrollo sostenible que es la cuestión de sustentabilidad ambiental la cuestión de la remoción de la pobreza superación de la pobreza la cuestión de seguridad alimentaria en el campo en la ciudad la cuestión de la equidad que todos tengan acceso a renta servicios políticas al hacer a salud habitación a infraestructura de transporte de moradía de habitación la extensión no camina en esto con toda la gente como decía los sectores más dinámicos que tienen más plata capacidad infraestructura estos también necesitan de alguien trabajando en estos sectores para promover los objetivos de desarrollo sostenible ahí siquiera estamos todavía pensando en esto y tenemos que estar junto con la gente que está haciendo startups startups con la academia con el mercado para construir y desarrollar soluciones para estos objetivos de energía renovable de reducción de residuos de residuos de la gestión de carbono la cuestión de la basura de cómo trabajar con lo que resta de esta sociedad tecnológica industrial que produce residuos como nadie ha producido en la historia no estamos ahí tenemos que pensar que tenemos un rol ahí para que esta gente lo reconozca también que tenemos capacidad para contribuir ahí porque esta es la gente que tiene voz esta es la gente que decide las políticas esta es la gente que hace gobiernos que elege congresos políticos parlamentares porque si trabajamos solamente con vulnerables no tenemos no vamos a tener voz igualito que ellos no tienen entonces lo desafío para la extensión es no es un sencillo y no es un desafío de una de una base sola tiene muchas bases muchos focos que tenemos que pensar juntos y empezar a trabajar en esta dirección mira esto cambia mucho la extensión que conocemos en el pasado y si nosotros vamos a observar lo que está sucediendo en la sociedad como en el todo en el terreno en el rural si miramos con mucha atención vamos a empezar a identificar quien ya está haciendo esta cosa novedosa esta cosa que ya es el futuro y muchas veces nosotros estamos mirando el futuro con el espejo del del coche se ve para atrás el futuro se ve mirando para frente miramos mucho para la historia de la forma como hicimos de la forma como somos y no estamos prestando la atención en las nuevas formas y emergen peor peor estamos en contra estamos criticando estamos viendo debilidades no estamos viendo las fortalezas tenemos que nos abrir y pensar la sociedad de hoy en día en favor de los objetivos de desarrollo sostenible en favor de la gente no en favor de la camada que domina la tecnología que domina la plata que domina los medios de financiación que domina la política que domina todo estamos ahí metidos entonces nos metemos ahí nos quedamos ahí pero no vamos a olvidar de este rol que tenemos que es promover el desarrollo sostenible igualitario igualdad un desarrollo que pese en desarrollo humano antes de todo porque el mercado no está preocupado con el desarrollo humano cuando falo del mercado yo digo los fabricantes de celulares los fabricantes de computadoras los fabricantes de coches de carros de toda la nueva tecnología que tenemos la inteligencia artificial no están ocupados no están preocupados con el desarrollo de las personas están preocupados con el desarrollo de sus negocios como un ciudadano va a se sentir atraído a cambiar su celular y siquiera están preocupados que va a causar esto para las personas que va a excluir tantos porque si no tenemos el último modelo están incluidos del mundo moderno porque no tenemos proveedores y celulares públicos porque tiene que ser todo de google y ahora de ese bus que domina todo y dice que va a comprar bolivia y dice que va a querer promover una guerra civil en la gran bretaña y que dice que somos tantos tontos unas basuras que no tenemos nada está preocupado por sus negocios tenemos que tener empresarios cientistas capitalistas que estén preocupados con el desarrollo de las personas de las comunidades y hay mucha gente así mucha gente así desde que tenemos que nos acercar y nosotros tenemos como reto como objetivo central el desarrollo de las personas somos educadores no reproductores de tecnología la tecnología es un instrumento instrumento para mejorar nuestras vidas no es el objetivo final la tecnología puede ser el mayor problema destruirnos si no dominamos con conocimiento y la extensión tiene este rol que ya nos olvidamos ¿sabe por qué nos olvidamos? porque nos sentimos incapaces de enfrentar esta onda brutal que nos esmaga en vez de nos voltarmos a nuestros principios estamos intentando a comprender los principios justamente de la onda que nos destruye con solo sus otros principios educar informalmente participativamente de forma crítica que las personas adquieren visión del mundo autonomía capacidad de vivir en este mundo capacidad de competir ese poner como un ciudadano como una persona capacidad de accesar riquezas conocimiento y otras cosas que necesitamos servicios de tener lazer de tener una vida con dignidad simplemente así nada más no necesitamos un casa una casa de 400 metros una en la playa otra en la ciudad otra en Miami otra en Europa no necesitamos necesitamos una habitación que podamos vivir así como queremos naturalmente sencillo esa es la extensión esa es la extensión y para aquellos que están involucrados en un mundo que vamos a destruir porque no tienen la menor idea del mal que están haciendo para todos por la cuestión ambiental por la destrucción de las posibilidades para la mayoría de la habitación de la población éste es vamos nos acercar para intentar dialogar cambiar las ideas y quizá ganar ganar soporte apoyo de estos sectores no hay ningún sector que totalmente malo y no hay ningún sector que totalmente bueno esto está en todas las partes entonces tenemos que buscar construir alianzas éste que me parece la principal función del foro nacional foro regional foro comunitario los espacios de integración de diálogo ese es lo principal promover diálogo alianzas acuerdos en dirección a los retos principales comunes que tenemos que construir podemos construir retos comunes con la industria de carnes de comodos claro que sí claro que sí no todo lo que queremos pero alguna cosa sí pero va a legitimar a esta gente no va a legitimar nadie ellos existen y si dejamos ahí solos nosotros no vamos más existir muchas gracias urbén nosotros te agradecemos mucho como foro relacer costa rica como relacer tu red estamos muy agradecidos por haber compartido con vos tus valiosos conocimientos tu valiosa experiencia esto nos va a servir como inspiración para seguir el trabajo que tenemos hoy planificado realizar en esta entrega de resultados del proyecto LMPI te agradecemos mucho aquí está el foro costa rica muy agradecido y esperamos verte pronto urbén un abrazo si maría un placer enorme muchas gracias y ahora todos ustedes ha sido un placer enorme una oportunidad muy importante esto es que nos mantiene vivos las ideas disculpe yo quería para para me despedir y ser algo que aprendí ahí la semana pasada si porque las personas más viejas también aprenden no es como los niños y es de que se permita desde que se permita aprendí que cuando una flor cuando una planta plantita así no se desarrolla bien está mala ¿qué haces tú como ella? te grita desgraciada ¿por qué no vas? estúpida ¿por qué no te desarrollas? es así que va a decir a él no tú vas a poner agua que va a cambiar la tierra fértil que va a traer pierdo del sol traer a la luz esa es la extensión la sociedad hoy día está cada vez más agresiva a nosotros lo que no sabemos no sabemos no podemos es por nuestra propia culpa no es resultado la sociedad vamos a poner agüita vamos a poner tierra fértil vamos a poner luz con la gente incluso los muy ricos están están en la escuridón no ve no ve muchas gracias amigo espero que tenga un encuentro maravilloso y quisiera yo estar con ustedes gracias urbén gracias beso bye 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 bueno agradecer urbén ya lo conocieron él se emociona gracias maría adiós él él se emociona y uno aprende no deja de aprender con urbén ahí donde lo ven él tiene un doctorado y trabaja sigue trabajando como extensionista él coordinó el ministerio de desarrollo rural el mda de brasil en su momento por cambios políticos cerraron el mda hace más de cuatro o cinco años y él sigue trabajando en pro de la extensión bueno para seguir con nuestro programa los invitamos a un refrigerio está listo aquí afuera tomémonos unos 15 minutos tal vez para el refrigerio y retomamos la idea es ganarnos tiempo para ir cerrando 12-12 y